La sopa dulce de sésamo negro es un desayuno refrescante y familiar para los lugareños de la ciudad de Hoiang. El plato constituye el resultado de la interacción cultural vietnamita-china-japonesa, preservado durante generaciones como un manjar típico de la localidad. Con el fin de preservar ese valor cultural asociado con la vida espiritual de los pobladores locales, la ciudad de Hoiang estableció una sala de exposición que muestra el proceso de elaboración del dulce, conocido también como Ximah. El sitio, ubicado en una pequeña esquina de la calle Nguyen Xiongto, ha brindado por más de 70 años en plato característico de Hoiang, capturando la atención de los residentes locales y turistas. Este plato comprende principalmente el sésamo negro, además de boniato, capioca, azúcar, hojas de albaricoque, centella asiática y algunas hierbas chinas. Actualmente los habitantes locales se esfuerzan por preservar la identidad cultural del casco antiguo, incluida la delicadeza gastronómica. Ngotiu es el creador de este postre. Nacido en 1915, ahora se retiró tras enseñar el oficio a sus tres hijos. Cada plato de la sopa dulce de sésamo negro exhala un sabor único que atrae a los turistas a Hoiang. No podemos encontrar un plato como este en Canadá. Probar este dulce me ayudó a entender mejor a la cultura del casco antiguo de Hoiang. El sabor de este plato es suave y bien equilibrado, lo que lo convierte en un excelente postre al final de las comidas. El oficio de elaborar el dulce de sésamo negro ha contribuido a preservar y promover el valor cultural y culinario de esta ciudad antigua, ya que la sala de exposición de este plato se convirtió en una parte de los recorridos culinarios para los visitantes de Hoiang, sitio reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1999. ¡Gracias por ver el video!